Del 17 al 26 de mayo se llevará a cabo el Rally Maya 2019, en el que más de 110 vehículos clásicos recorrerán diversos puntos de la geografía peninsular. La Secretaria de Turismo del Estado indicó que este evento, más que una carrera, se constituye en un recorrido turístico que sirve para promocionar las bondades naturales del territorio. Se convierte en una vitrina de todos los productos tan hermosos que tiene Yucatán, porque los pilotos de estos maravillosos autos clásicos recorren la riqueza cultural, natural, patrimonial que tiene Yucatán, sitios arqueológicos, pueblos mágicos, ciudades coloniales, la gastronomía, por supuesto, las reservas naturales. Todo eso se recorre a bordo de estos autos que ya en sí son un museo, son un museo rodante. Es un gran producto turístico. El perfil de los visitantes que nos acompañan, más allá de lo cuantitativo, cualitativamente, es muy interesante para nosotros. Vienen pilotos de varios países. El 20% de los pilotos son extranjeros. Nos acompañan, platicábamos en la rueda de prensa en la Ciudad de México, nos acompañan pilotos de Sudamérica, de Europa, de Norteamérica, y eso sin duda es muy enriquecedor para la promoción turística de Yucatán, porque regresan a casa platicando y enseñando imágenes de todos estos lugares maravillosos que recorren a lo largo de su ruta. La salida será desde las ruinas arqueológicas de Oshmal y termina en Chetumal. Se espera la asistencia de alrededor de 400 personas, la mayoría de ellas provenientes de países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En Peto tenemos actividades también culturales, sociales, y de ahí de Peto nos vamos a Valladolid. En Valladolid vamos a tener también actividades, vamos a tener entrega de sillas, entrega de diferentes artículos. De Valladolid nos vamos ya hacia el estado de Quintana Roo. En Quintana Roo llegamos a un cenote, a una orquídea muy bonito, llegamos a Puerto Morelos. En Puerto Morelos vamos a tener una cena de franquídeos. Vamos a estar dos noches ahí para que disfruten la playa las gentes. De ahí nos vamos a Tulum. De Tulum nos vamos a Chacchóven Pueblos, pueblito, una comunidad de 240 casas con una laguna primorosa. Todas las casas tienen pintadas en sus fachadas temas muy interesantes, muy bonitos, que es importante que también la gente conozca su lugar. De ahí nos vamos a Chetumal. Llegamos el día 24 a Chetumal, que es la meta final. Y al otro día en el autobús vamos a una zona arqueológica y la clausura que va a ser en Bacalar. Cinco de los pilotos que participan en el evento son locales. El resto viajan de otras a 16 naciones para formar parte de la sexta edición de este encuentro. Con imágenes de Renan Durán, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.